Sí, hola, ¿cómo les va? Bueno, felicitaciones a todos, a todo Paso de los Libres, estamos disfrutando un día espléndido. Estamos acá con Anush, con Romina, conmigo que soy Bombita la Payasa, que venimos a proponerle juegos integradores, juegos cooperativos, donde todos jugamos sin importar si alguien gana o si alguien pierde. La idea es disfrutar y festejarles a ellos su Día del Niño. Bueno, la verdad que sí, hermoso, hermosísimo, la gente participa, re lindo todo lo que hay, la verdad, hermoso, sí, muy lindo. ¿Anush no es de acá? No, no, no somos de acá, somos de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, allá además de tener nuestras profesiones, cada una nos dedicamos como parte de hobby, ¿no?, a hacer esto, animaciones. ¿Tienen que venir acá al escenario? No, es parte porque lo hacemos, porque además nos gusta mucho hacer esto, no lo hacemos únicamente por la parte económica, sino porque la verdad disfrutamos un montón de hacer esto y lo que queremos rescatar por ahí con este tipo de juegos es la importancia de volver a jugar, ¿no?, con el tema de cómo estamos con el tema de la tecnología y todo eso, lo que se busca es que el chico vuelva al juego inicial, que es lo que se ve hoy en día, yo como docente, lo veo en las escuelas, que falta el juego. Lo que buscamos es el juego cooperativo y buscamos integrar a los padres también para que jueguen con sus hijos. Más que nada lo que buscamos con esto es eso. Bueno, muchas gracias y a seguir disfrutando de la tarde. Sí, a sacar todos un ratito, aunque sea ese niño que tenemos dormido y que siempre está esperando que lo saquemos para disfrutar y sobre todo con nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, que siempre están esperando que ese niño de adentro salga y bueno, y disfrute. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.